La Humana Artificial Meredith es asignada como acompañante del afligido Beudo William y está diseñada para comportarse como su difunta esposa. Pero en la lucha por acabar con la explotación de la inteligencia artificial, una organización intenta sabotear su programación. La película tiene un 4 con 2 de nota en Film Affinity. Tenéis más información en la descripción del video. Ahora os dejo con mi tráiler personal en español de España. Que lo disfruten. Actualiza a tu mujer. Actualiza tu vida. Bienvenida a casa. ¿Y se ha ido? Y me he quedado hablando solo. Última hora, otra vez. Han desaparecido dos acompañantes más. La policía cree que han sido secuestradas. He asignado al agente William Bradwell para liderar la misión. Abrir ajustes. Activar modo autoexploración. Es perfecta. Meredith no hace una puta broma. Abrir tutorial de maquillaje. ¿Qué quiere de mí? ¿De qué nos conocemos? A las mujeres no les gustan las acompañantes. Acabo de ver a una acompañante suicidarse. Vale, voy a entrar en los sueños de Meredith. Hay un mundo ahí fuera que debes explorar. ¡Aido! ¿Dónde estoy? Parece que te has perdido. Te enviaré una puerta de salida. ¿Qué coño ha pasado ahí dentro, tío? Hola, le puedo robar un minuto. ¿Cómo te llamas? Meredith. 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 Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Yo nunca te abandonaré. Yo nunca te abandonaré. Esto. Eres un buen hombre, Jack. Y lo que voy a darte va a determinar si realmente lo eres. Solo viven sus recuerdos. ¿Cómo planean estas cosas y sus terroristas? Pues, que te dé otra vez. La vida comienza ahora. ¡La vida comienza ahora! Te perdí una vez. No te pienso perder de nuevo. Voy a por ti.